¿Quiénes tienen el poder? ¡Las mujeres! ¿Quién? ¿Quién? ¡Las mujeres! ¿Quién? ¿Quién? ¡Las mujeres! ¿Quiénes tienen el poder? ¡Las mujeres! Es el poder, el poder de las mujeres Ahora sí que las mujeres tienen poder Si no se pidan los hombres Ahora sí que las mujeres tienen poder Si no se pidan los hombres Antes la mujer vivía en la casa como estaba Aferrada al dinerito que el marido se ganaba Pero ahora no es así Ya la cosa es diferente Porque la mujer trabaja y también gana billetes Ahora sí que las mujeres tienen poder Si no se cuidan los hombres Ahora sí que las mujeres tienen poder Si no se cuidan los hombres Si te hablaba de llevar la rienda de alguna empresa El jefe siempre era un hombre Dice que por su inteligencia Pero ahora es muy distinto La mujer se ha superado Hoy dirige compañía y tienen hombres empleados ¿Viste cómo han cambiado las cosas? Y lo que falta todavía Ahora sí que las mujeres tienen poder Si no se cuidan los hombres Ya van a ver Ahora sí que las mujeres tienen poder Si no se cuidan los hombres Ya van a ver Antes éramos sumistas Si un hombre nos maltrataba Y seguíamos a su lado Como si nada pasara Pero el tiempo de las contas Ha quedado en el olvido Si un hombre no nos respeta Lo mandamos a buen sitio Ahora sí que las mujeres Tienen poder Si no se cuidan los hombres Ya van a ver Ahora sí que las mujeres Tienen poder Si no se cuidan los hombres Ya van a ver La mujer solo servía Pa' parirle a los muchachos Y el hombre siempre es bonito En la calle figureando Hoy somos profesionales En muchísimas carreras Y lo que nadie pensaba Dirigimos nuestra orquesta Ahora sí que somos nosotras Las que mandamos ¿Viste? ¡Ey dos! ¡Ey dos! Ese tiempo ya pasó, la mujer se liberó Ese tiempo ya pasó, la mujer se liberó Somos abogadas y buenas doctoras También alcaldesas y gobernadoras Ese tiempo ya pasó, la mujer se liberó Ese tiempo ya pasó, la mujer se liberó Tenemos derechos, somos importantes Se acabó el discrimen, hoy vamos pa'lante Ese tiempo ya pasó, la mujer se liberó Ese tiempo ya pasó, la mujer se liberó Tú sabes lo que me gusta a mí El mambo, 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 mambo El mambo, mambo